¡Defiéndete, demonio! ¡Defiéndete, demonio! ¡Defiéndete, demonio! ¡Defiéndete, demonio! ¡Defiéndete, demonio! ¡Pinchoso culero! ¡Buitros culeros! ¡Buitros culeros! ¡Que te parió! ¡Buitros culeros! ¡Hijos de puta! ¡Su puta madre que los parió! ¡Buitros culeros! ¡Buitros culeros! ¡Ya esta debería de ser un canto de un licuón! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¡Demonio, demonio, demonio, demonio! ¡Echalo, echalo! ¡Duro, duro! ¡Ya siéntese, señora!